Bueno, recién nuestra compañera Paula se dio cuenta de que han encontrado al autor de un femicidio en la ciudad de Mar del Plata. Si tenés ahí el dato a mano, Paula, necesito esa información para poder avanzar en lo que quiero hacer. Sí, cómo no. Dice que Brian Chukicano se negó a declarar, pero quedó alojado en la unidad 44 de Batán. Tiene 25 años, es el acusado de asesinar a un matrimonio en el interior de su casa, en el barrio Las Dos Marías, y se entregó el sábado en la sede de la DDI, la Dirección Departamental de Investigaciones, y allí quedó detenido. Su nombre, lo reitero, es Brian, le dicen Chukicano. Yo digo, no nos tenemos que acostumbrar a los homicidios de ninguna manera, y mucho menos cuando veo un calendario. Yo el otro día veía un calendario, lo presentaba en tele, y ayer hicimos algo parecido en televisión registrada. Brutal. Ustedes saben, una muchacha muere cada 25 horas en la Argentina. El otro día, escuchándolo una vez más, y conozco su manera periodística de afrontar, y como mujer, y como ciudadana, y defensora de género, a Luciana Peker, y me hiciste... me ayudaste a pensar y a hacer relaciones no libres, sino a encontrar algunas explicaciones, más allá que la violencia no tiene explicación. Ella es Luciana Peker, vamos a hablar con ella, ¿por qué tanta locura y tanto femicidio? A ver, hola Luciana, buena mañana. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, buena mañana. ¿Cómo va? Hola, acá estamos en directo para Mar del Plata, para Pindemar, para Tandil, para toda la provincia de Buenos Aires. Hoy, en estos días donde hay más audiencia, porque además estas ciudades están recibiendo visitas, y sabemos que nos escucha mucha gente para poder pensar en voz alta. Yo ayer, en Televisión Registrada, yo no conocía, no conocía lo que dice la canción de Miss Bolivia. ¿La escuchaste vos? Sí, sí, la canción de Ni Una Menos. Ni Una Menos. Sí, vos sí, claro, la conocías, pero yo no la conocía. Y cada palabra, cada concepto, es lo más parecido que piensan cualquiera de las mujeres hoy en la Argentina. Sí, bueno, por un lado, indudablemente además esto se lee en redes sociales y se escucha en la calle. Tengamos en cuenta un dato que para mí es impactante. Hoy el mundo nos mira porque la Argentina hoy es el país más movilizado en relación a la defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia hacia las mujeres, por un lado. Y la demanda en la calle, la demanda de las chicas jóvenes, la bronca real es realmente muy alta, muy alta. Sí, claro, y además el miedo, por supuesto el miedo. Por supuesto el miedo. Mira, la verdad que yo creo que la palabra que surgió el viernes es claramente el miedo y es ¿qué hacemos con el miedo? ¿Qué hacemos con el miedo? Sí, yo ayer leí en alguna de las redes, que también se multiplica ahora tanto las cosas, una muchacha que estaba volviendo a su casa de trabajar, de estudiar, qué sé yo, y sintió los pasos y pensó que nada, podía ser una víctima en potencia en cualquier momento. Qué bárbaro. Yo creo que lo que pasa es que realmente, más allá de que creemos que cada femicidio es un femicidio en particular y nos parece loco o exagerado pensar que ese femicida que mató a esa chica en particular es un femicida que está queriendo asustar a todas las mujeres. Entonces, realmente los femicidios en la Argentina hoy no solo matan a la piba, a la chica, a la mujer que matan, sino que quieren asustar a todas las mujeres. Ah, claro, sí, eso quiero también. Ese es un mensaje, hay un mensaje mafioso. Estoy pensando algo parecido, es una de las tantas cosas que me ayudaste a pensar y yo no estaba convencido. Me parece que es así, me parece que es así. Mira, hay dos notas que realmente son imprescindibles esta semana. Una es la que salió el viernes y está ahora, por supuesto, en la web, en la web de la revista Amfibia de Florencia Alcaraz y otra del sábado de Mariana Carvajal. Ellas hablan claramente también de cómo está el mensaje muy similar a lo que pasó en Ciudad Juárez en la Argentina. Mariana Carvajal pone entre signos de interrogación, ¿Ciudad Juárez? La Argentina, en Ciudad Juárez surge el nombre de feminicidios como feminicidios en forma masiva, algo más parecido a los genocidios masivos, cuando los genocidios son en la dictadura militar, cuando los genocidios vienen a ser un símbolo, un signo de algo. No solamente acaban de aumentar los feminicidios, eran un feminicidio cada 30 horas, y como decís vos, ahora es cada 25, sino que resaltan esta crueldad. En el caso de Florencio Varela, claramente además son feminicidios dejados, cuerpos dejados a la luz, a la vista de todos, para que todos vean cómo se habían matado a esas chicas. En algunos casos realmente podemos hablar, y esto sin duda en el asesinato de Araceli Fuller, de signos de narco-criminalidad, más grande, más chica, de pequeños dealers, de crimen más organizado, pero de algún nivel de impunidad en relación a la venta de drogas, asociado a la impunidad policial. Sí, 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 el tema de la impunidad policial está ahí, estaba viendo cómo el hermano, que era amigo del jefe de calle, armaron un circuito. Yo ya lo escuchaba al padre, que a veces yo no entiendo desde dónde sacan tanta fuerza, explicar cómo ellos hacían un paso y el fulano, este badaraco, el asesino, en complicidad con el hermano del policía, con el jefe de la calle, le liberaban territorio. Eso no tiene perdón, pero además es de un nivel de gravedad institucional y obviamente hoy no se está encarando. Bueno, la fiscal, acá hay dos cosas que son claras. En principio la fiscal niega la ayuda de la Protex, que es la Procuraduría Especializada en Trata. Ahora, de hecho, Marcelo Colón, volvíamos a Radio Nacional, contaba que, por ejemplo, hubo una testigo protegida que aporta la Protex y que eso la dejaron participar, hubo una participación de la Protex inevitable que la dejaron. Ahora, en off, de hecho, desde las fuentes judiciales hasta fuentes del Ministerio de Justicia hablaban de esto, al punto que empieza una campaña, la presta Valeria San Pedro, Marcelo Gé, Ingrid Beck, en mi caso también, en redes sociales, en medio de la búsqueda de Araceli, pidiendo que dejen participar a la Protex. No es que no estábamos enteradas y nos venimos a enterar de todo. ¿Pero por qué no la dejan participar? Bueno, en principio lo que hay que decir es que la Protex tiene una incidencia a nivel federal, esto era en la provincia de Buenos Aires, y no había relación directa. Pero cuando ya la fiscal pone esa mala voluntad y empieza a ponerle trabas a una procuraduría especializada en búsqueda de personas, había indicios que podían llevar a la trata de personas, que pueden ser reales o no. Pero los indicios de vulnerabilidad estaban. De hecho, no sé si tiene vinculación o no, pero los únicos casos de trata de personas hoy conocidos a nivel público que están dados por secuestro, se dieron en la Villa del Bajo Flores, que es de hecho donde aparece Guadaraco. ¿No? Tenga relación o no. Pero hay una relación en los niveles de vulnerabilidad que llevaba a que sí se pueda sospechar en este caso de eso. La fiscal muestra una mala intención desde el principio, y de hecho el papá, el hermano y la mamá de Araceli salen a decir que la justicia estaba actuando mal. Eso durante la investigación. Entonces ya es claro que con una mala fiscal no se puede actuar, no se puede avanzar. La complicidad policial, que justamente, digamos, los hermanos Sábalos están detenidos y un policía hermano de ellos es el que estaba, es donde van los padres de Araceli Fules a pedir ayuda, denunciar. Ahora, no es, yo ayer escribí, Horacio, no es la manzana podrida. No es la excepción policial. Porque en los casos... Y yo te leí a hacer, sí. ¿Eh? Sí, te leí, claro, es así, claro. No es la excepción. Pensemos en el caso de Lucía Pérez en Mar del Plata, que es el caso que nos levanta a las mujeres, volvemos del encuentro de mujeres el año pasado, nos encontramos con este brutal femicidio, con un empalamiento, un método de la edad media de la dictadura militar, y decidimos salir a la calle, el primer paro de mujeres. Lucía Pérez fue asesinada por dos dealers más grandes o chiquitos que iban a la puerta del colegio. No van a la puerta de un colegio porque sí o sin ninguna red. La matan, la llevan ellos a un centro de salud en Mar del Plata diciendo que Lucía se había pasado de droga. Y dejan hasta los profilácticos con los que lo habían violado y matado por el dolor de esa violación en la casa donde vendían droga. Eso no se hace sin cobertura policial. La verdad es que no necesitamos investigación. La investigación la necesitamos no solo para la condena, que ni siquiera es lo importante, sino para que desarticulen esa investigación. Claro. ¿Y qué se hizo? Ustedes que siguen paso a paso cada cosa que pasa. ¿Qué se hizo en Mar del Plata? En Mar del Plata la imputación es obvia, pero no se está investigando la cobertura policial y política. No se está investigando. La familia fue amenazada. Y la verdad que ahí sí hay una desarticulación articulación de las coberturas periodísticas como pasaron en el caso María Celedad Morales. Recordemos que el juicio estaba comprado en Catamarca y que por un gesto, una ceja levantada del juez que se ve en la transmisión de temas se cae abajo ese juicio y se hace otro. Hoy los medios no cubren ni dos días después. No hay dinero para coberturas, no hay trabajo periodístico. Y hoy no se están siguiendo esas investigaciones. Pero además, no sólo en relación a qué condena se le va a dar a los autores materiales, sino en relación a las responsabilidades policiales, judiciales y políticas. Bueno, quiero decirles a aquellos que siguen y compran diarios y esas cosas, Luciana Péquer, entre otras, está al frente de ese suplemento que no baja los brazos nunca, que es la 12, ¿no es cierto? Pero ser bandera tampoco es poco. Ese suplemento es bandera. Yo tengo mucho orgullo de pertenecer al suplemento Las 12 de Página 12, mucho orgullo. Es un suplemento que también es único en el mundo. Hace 18 años que hacemos perspectiva de género, creo que eso también es parte de una historia del movimiento de mujeres en la Argentina que impuso, impone, pone en agenda todos los días que las muertes de mujeres no son casuales, que no son hechos aislados, que no son asesinatos comunes. Ayer en Twitter le imponía, ¿por qué hacer de esto un River Bob entre mujeres y varones? Esto no tiene nada que ver con un River Bob. No, no tiene nada que ver. Las matan por ser mujeres. No vamos a prevenir que no maten a más mujeres y no vamos a ayudar a todas a las que les da miedo a que sigan avanzando en la vida sin negar ese miedo, sin negar el peligro, sin negar cómo nos afecta. Pero si entendemos la particularidad... Por eso no queríamos dejar... Sí. Perdón. Estaba rematando, pero... No, no, al contrario, pero... Que no se puede negar la particularidad de los feminicidios a las mujeres. Y lo que no se puede negar indudablemente a esta altura es que también otro dato policial, digamos, pero que nos asombra y que nos alerta es la red de complicidades en relación a los asesinatos de mujeres. Sebastián Wagner no mató solo a Micaela, la mató con la ayuda del patrón, la mató con encubrimiento. En este caso, hay 10 detenidos. No es un loquito suelto, ¿eh? Había 10 tipos que sabían que Micaela estaba enterrada bajo Cali y estaban distrayendo a la familia, liberando la zona, ayudándola a enterrar. ¿Qué pasa con esas complicidades masculinas? ¿Qué pasa con esos tipos que se arengan a matar o creen que está todo bien? ¿Qué pasa con eso? Son clubes de varones cebados a decir que una pibita sea vulnerable, tenga adicciones, necesite salir de la casa, sea lo que sea, les pertenece, es una cosa. Esas complicidades hay algún lugar en donde existieron siempre. Y hay algún lugar que, igual que la violencia en el fútbol, que tiene el mismo origen de exacerbación del machismo, de la creencia de que un club masculino que puede tener ciertos códigos que están bien en general, digo, y ser inocuos, en este caso, se exacerban al nivel de creer que son dueños de la vida de las personas. La vida del otro. Ella es Luciana Péquer, nos ayuda siempre a pensar en voz alta. Buen domingo, feliz día del trabajador mañana, y gracias como siempre, Luciana. Muchísimas gracias Horacio por abrir el micrófono. Un beso grande, hasta luego. A vos querida, gracias. No quiero oírme, yo te cité en la apertura lo que yo escuché de Miss Bolivia. Vamos a escuchar este registro, y después de ahí, andate a tanda. Dale, chao.